Soy un rico y crujiente maíz, muy sabroso muerde aquí, brillante y amarillo es mi color, adelante muérdelo. En una mazorca vivo yo, con mantequilla estoy buenísimo, delicioso para ti, en un momento se puede servir. En la sopa o la ensalada, o directo al plato sin nada, acompañando un estofado, el maíz hay que probarlo. ¡Gracias!